Para OET, preguntarte qué sensaciones tenés acá el partido. No, la verdad que, bueno, queríamos ganar, lógicamente. Pero bueno, por cómo se dio el partido, creo que es importante sumar. Nos echaron un jugador, apenas comenzó el segundo tiempo, estábamos perdiendo. Y bueno, si hacemos un balance, creo que es positivo. Pero bueno, nosotros venimos con una racha y con una ilusión de seguir ahí arriba. Entonces, nos vamos un poquito calientes con eso, pero conforme con lo que hicimos. ¿Qué significa para el equipo poder anteponerse ante esa adversidad con un jugador menos y poder empatar el partido? No, un montón. Significa mucho. Demuestra la rebeldía del grupo, del equipo. Demuestra que siempre vamos por más, que ante una adversidad el equipo no afloja, no decae. Entonces, eso nos da mucha ilusión para lo que viene. Creo que no es el primer partido donde nos echan un jugador, donde empezamos perdiendo. Así que la verdad que estamos muy contentos. Se te dio ahí algo eufórico, algún que otro reclamo. ¿Cómo viste vos el arbitraje en general? Porque también la gente demostró disgusto. Obviamente que cuando te echan un jugador y las cosas por ahí no son a favor, uno se va a quejar. Después tendría que entrar en detalle y analizar puntualmente cada jugada, pero creo que el arbitraje en línea general estuvo bien. No soy quien para analizar eso. Nosotros de adentro tratamos de que las cosas sean justas siempre. Bueno, por ahí nosotros nos quejamos mucho porque últimamente con lo del VAR no hemos sido favorecidos nunca, al contrario. Entonces, bueno, por ahí estamos con esa predisposición en cuanto a los arbitrajes, pero no significa que seamos perjudicados, ni mucho menos. Muchas gracias. Gracias.